vamos a ver dice sea la función función menos bx cuadrado menos bx más a sabéis que hay huelga en España en España, nosotros no fuéramos España por lo de las carreras, ¿no? aquí ha pillado semana blanca y ustedes no están iterando a lo que cuesta el máster están en huelga que quieren cambiarla un año más de carreras 4 el año que viene lo voy a hacer y me voy a poner a pedir este verano el pase marítimo es decir, me dan algo bueno, lo de siempre calcula a y b para que sea continuo y derivable ¿qué hago? teoría tenían que saber la teoría lo derivo vamos a derivar no, no límite, límite tú has dicho que lo derivo pues lo derivo venga menos 2bx menos b y la derivada de 60 partido de x es menos 60 partido de x cuadrada y ahora, para que sea continuo y sea derivable, se tiene que cumplir que el punto vamos a ver, esta función tiene problemas en dos puntos en el 2 y en el 0 ¿por qué el 0 no pasa nada? ahí está entonces el límite para que sea continuo cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x tiene que ser igual a f de 2 que va a coincidir con uno de los dos 2 por la izquierda sería menos b por 4 menos b por 2 más a y luego 60 partido de 2 que es 30 y f de 2 sería donde está el igual que sería igual que esto entonces para que sea continuo tiene que ser igual por los dos lados y tiene que ser menos 6b más a igual a 30 ¿vale? está ahí bien, ¿no? y ahora para que sea derivable esto es mecánico esto no hay que pensar mucho 2 por la izquierda 2 por la izquierda y 2 por la derecha de la derivada pues me queda 2 por la izquierda menos 2 por b por 2 menos b por la derecha menos 6 partido 2 al cuadrado esto es menos 15 y esto es menos 5b y entonces me sale de aquí que es menos 5b es igual a menos 15 b es 3 y menos 6 por 3 más a igual a 30 a igual a 12 a hui venga, decínme que que es menos 15 y 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 menos 15